Ya conocemos el rival del FC Barcelona en la final de la Champions que se disputa el próximo día 3 de junio. Finalmente el Wolfsburgo será el equipo al que se tendrán que medir las barcelonistas para conseguir su segunda Copa Continental. Un rival que se ha decidido en un partido agónico, el que hemos podido ver hoy en Londres. Un encuentro marcado por las imprecisiones de ambos conjuntos y que se llevó el equipo que menos se equivocó. Desde el punto de vista del espectador el partido fue precioso, intensidad y emoción en un escenario, el Emirates, repleto hasta la bandera. 60.063 espectadores abarrotaron las gradas. Una panorámica muy diferente a la que tuvo lugar hace una década cuando el Arsenal llegó por última vez a esta fase del torneo. Y cuyo partido en casa, precisamente frente al Wolfsburgo, fue presenciado por poco más de 1.400 aficionados. Sobre el verde, como ya hemos comentado anteriormente, destacaron las imprecisiones. Y los dos equipos fueron víctimas de la presión propia de un partido de estas características. La primera en cometer un error de bulto fue la central del Wolfsburgo, Katrin Hendricks. Que en su disputa por el balón en carrera con Blax Tenius, en un duelo que tenía completamente ganado la central alemana, la atacante del Arsenal le robó la cartera y puso el 1-0 en el minuto 11. A partir de ese momento, el Arsenal entró en una especie de fase de complacencia, y dejó que el Wolfsburgo tuviera más presencia en el juego. Aunque las germanas no inquietaban mucho en el área rival, se veía que algo iba a suceder. Y así fue. A poco del descanso, una Alex Pop que regresaba de su lesión y que fue la mejor de su equipo y una de las mejores del partido esta tarde, hizo valer su envergadura, para que Jill Rourke, desde la media luna del área, armara un disparo perfecto para poner tablas. Jarro de agua fría para las Gunners que también sufrirían un doble golpe a la vuelta de vestuarios. Primero por un gol que fue anulado después de ser revisado por el VAR de Blax Tenius, por un fuera de juego muy justo. Y más tarde, por la aparición nuevamente de Pop, que cerca de la hora de partido, castigó un error en la marca del Arsenal en un saque de esquina, para poner en ventaja a las suyas. El Arsenal quedó muy tocado, pero ni mucho menos hundido. Sacando esa garra que les ha dado vivir una temporada con tantos giros dramáticos como esta, en el minuto 74, las Gunners pusieron tablas con un remate magnífico de cabeza de Jennifer Beatty. Un Arsenal que tuvo la oportunidad, en las botas de Lina Hurtig, de llevarse el partido, cerca del final. En una ocasión en la que la guardameta del Vosburgo salvó a su equipo. Consiguió llevar el partido al tiempo extra. Una prórroga en la que los dos equipos tuvieron dos ocasiones muy claras. La primera en el minuto 111, cuando Bremer armó un disparo cruzado que se fue cerquita del palo de la meta rival. La segunda fue para las locales, con un centro-chut de McAve que se envenenó y acabó estrellándose contra el larguero de la portería alemana. El balón parecía que no quería entrar y la tanda de penaltis se divisaba cada vez más cerca en el horizonte. Pero antes de que esto pudiera ocurrir, nuevamente un error fue clave en este partido. La defensa ganar, Guben Moy, quiso controlar más de la cuenta el balón. El esférico fue arrebatado por Josh Dottir. La número 23 del Vosburgo puso el balón perfecto para que Bremer, totalmente sola y a puerta vacía, esta vez no fallara y marcara un tanto que vale una final. Triste desenlace para un Arsenal que luchó a contracorriente en gran parte de los dos partidos de esta eliminatoria. Pero que cometió errores de peso que penalizan demasiado a estas alturas del torneo. Por su parte, el Vosburgo viaja a Eindhoven donde se verán las caras con el equipo que le dejó fuera en la pasada edición de la Champions. Conjuntos que se verán las caras el sábado día 3 de junio a las 4 de la tarde.